Para todas esas chicas guapas, para todas esas chicas hermosas, todas esas chicas bellas que esta noche están más bellas que las estrellas Pura muchacha guapa aquí en Xochitlahuaca, ¿o no, compa Nevesis? Claro que sí, hombre Vamos a continuar con más ambiente, damas y caballeros Hay que alegrarse, hombre Bébale, bien chido, perrón Para que mañana la podamos curar sabrosa en la tornaboda Vamos a ver saludos cordiales para Isauro Silva En el cabacho, brother, gracias por el traje, dice, del novio Estuvo bien chido, perrón Vamos a continuar con más ambiente, damas y caballeros Esto es Nevesis, el ritmo de la costa Claro que sí, para toda mi gente hermosa Para que baile, goce y disfrute Vamos a ver ese bonito tema, un bonito cover Que grabamos en el disco número 4 Que salió como Nevesis, el ritmo de la costa Para toda mi gente hermosa En la voz inconfundible de mi compa Nevesis Me dé, esto suena y dice ¡Campallo viejo! El caruta reverdece y el papachito florece Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece y el guapachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una potra la sana, el caballo viejo se encuentra Su pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta Y no le obedece al freno, ni lo para en falsa rienda ¡Ay caballo! ¡Ay caballo! ¡Vamos! Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado Pa' verse con su potranca que lo tiene embarrastado Y todo da tiempo al tiempo porque se sobra la Caballo viejo no puede perder la torre que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario ¡Juca! ¡Oh! ¡Uh! Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario ¡Juca! Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Vamos a continuar con otro bonito tema Algo que caramos La vamos hace unos añitos Con mucho cariño para todos ustedes Si se les gusta mucho Lo han pedido en la radio muchas veces Con los ojos de su servidor Se llama Ironía Llevamos a la pista a velar Y a toda la raza que está sentadita Pues a Lucita es buena Y epayupa Y dame cu